Y para cerrar los deportes aquí en Sonson TV Noticias les contamos que los equipos antioqueños no tuvieron una buena semana en Copa Libertadores. El Atlético Nacional quedó eliminado de esta competencia, mientras que el Deportivo Independiente Medellín prolongó su clasificación. Tendrá que ganar en Argentina al River Play. Los equipos antioqueños no tuvieron una buena semana en Copa Libertadores de América. El Atlético Nacional quedó eliminado de este certamen tras perder 1-0 en condición de visitante frente al Botafogo de Brasil. A pesar de que el verde tuvo la iniciativa en el encuentro, no concretó los tantos necesarios y de esta manera se va tempraneramente de este certamen del cual es el actual campeón. Asimismo, el Rojo de la Montaña complicó su clasificación a la siguiente fase de la Copa, luego de perder como local 1-2 frente al Emelec de Ecuador. Sin Cristian Marrugo y Didier Moreno por acumulación de amarillas, Independiente Medellín con 6 puntos deberá ganarle a River Play en Argentina y esperar que Emelec, con 7 puntos, no sume de a 3 en su casa contra Melgar de Perú.